Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y vamos a continuar con esto que es cuentos de dolingo y vamos a continuar con el siguiente cuento que es los horóscopos no son reales ¿Cómo no son reales? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo? Horóscopos aren't real ¿En serio? No me digas, si yo toda mi vida la baso en horóscopos, na la verdad no Eddie y Vi están en la cafetería, ¿se podría decir? ¿Coffee shop? Sí, en el café Vi está leyendo el periódico Esto es interesante ¿Qué? Estoy leyendo mi horóscopo, dice que ayudaré a alguien hoy Ah, ok Horóscopos aren't real Horóscopos aren't real Un periódico can't tell you about your future No es un periódico, para empezar, la persona que escribe tal es periódico, pues quién sabe Ok, los horóscopos no son reales, un periódico no puede decirte sobre tu futuro Ok Eddie, ¿cree que luego pueden decirte el futuro noop? Todo lo contrario Bien, leo mi horóscopo todos los días y esto usualmente funciona, ¿se podría decir? ¿O dice la verdad? Se podría decir Tengan en cuenta que los horóscopos se basan en algo muy general que a la mayoría de la gente le pasa Así que, un horóscopo de Leo puede quedar perfectamente con alguien de Aries ¿Sí me explico? Ok Ok ¿Puedo leer mi horóscopo? Ok ¿Puedo leer mi horóscopo? Sure Oh no Oh no Ahora hay café en tu camisa Ahora hay café en tu camisa Directito y derechito Ok Ok Hay café en tu camisa Ahora Y ya que reunión importante vas a tener en 10 minutos No te preocupes, tengo un suéter extra en mi bolsa Bea le da a Eddie su suéter y se cumplió su horóscopo Espera, ¿por qué Bea le dio el suéter? Eddie tiene mucho frío hoy No, ella derramó café sobre su camisa Vale No puedo llevar puesto esto No puedo vestir esto No puedo llevar esto Es tu suéter favorito ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Octubre 4 Octubre 4 ¿Cuándo naciste? No, ¿dónde? Sería where, ¿dónde? ¿Cuándo naciste? Vale Octubre 4 Oh That means you're a libra Oh, eso significa que te eres libra Sí Mi mamá creo que es del 9 Creo That doesn't mean anything That doesn't mean anything Anything No significa nada Eso no significa nada Oh, ¿sí? Then listen to this Oh, ¿sí? Entonces escucha esto Your horóscopo says Tu horóscopo dice You will have a very good day today If you let a friend help you Ah ¿O se lo inventó? ¿O realmente desea eso? Nunca lo sabremos O Carlos sí No sé Ok Eh Tendrás un muy buen día Si dejas Que te ayude un amigo Algo así Ok Ok, B I'll wear your sweater Ok, B Llevaré puesto tu sweater Ok Él va a tener un día terrible Él debería usar el sweater de ella Él debería dejar No, él debería usar el sweater de ella ¿Vale? Da Gives Derrama Spills Eh Horóscopo 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 Si le pones Horror Como horror Scope Horóscopo En fin Newspaper Periódico Normal Usual ¿Vale? Perdón, perdón Se me va la onda demasiado Una disculpa Vamos a continuar Vamos a continuar También es para llegar a los 8 minutos mínimo Pero bueno, eso es aparte Vamos a ver la siguiente parte Que es la del audio ¿Vale? Directamente a ella Y vamos a ver cómo nos va Horóscopos Aren't real Ya saben No traduzco Solo escucho Y uno que otro comentario Medio raro Eddie and B Are in a coffee shop B Is reading the newspaper Eddie y B Están en el café Cafetería Se podría decir Eh Bía Está leyendo El Ah, cierto No lo iba a traducir ¿Qué güey estoy? Hmm This is interesting Lo siento, lo siento No lo iba a traducir Se me va What? I'm reading my horoscope It says I'll help someone today Horoscopes aren't real A newspaper can't tell you about your future A newspaper can't tell you about your future Well, I read my horoscope Well, I read my horoscope every day And it's usually right Hmm Okay Can I read my horoscope? Ya lo había dicho lo del horoscope Así que no voy a decir nada Sure B B B Gives the newspaper To Eddie And spills his coffee To Eddie And spills his coffee Y derrama su café Oh no Oh no ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Referencia de... ¿Cómo se llama? El de... ¿Juley? En fin. Ahora hay café en tu chute. Ahora hay café en tu chute. Hay café... En fin. Y tengo un reunión importante en 10 minutos. Sí, posiblemente su reunión importante sea con una amiga, novia de futura novia, algo por el estilo, ya saben cómo es. No te preocupes. I have an extra sweater in my bag. Ok. B gives Eddie her sweater. Ooh. B gives Eddie her sweater. I can't wear this. It's your favorite sweater. It's your favorite sweater. Hmm. When were you born? Ok. October 4th. Oh, that means you're a libra. Yeah, libra. Libra, libra. That doesn't mean anything. Pero si no se entendió, dije libra, libra. En español, libra es como de libra, básicamente. No sé si me... En fin. Mal chiste. That doesn't mean anything. Oh, yeah? Then listen to this. Your horoscope says... You will have a very good day today if you let a friend help you. Ok, B. I'll wear your sweater. Ok, B. I'll wear your sweater. I will wear your sweater. Si lo quieren traducir. Separar, ¿vale? Sin contraer. Ok. Listen to... Ok. Escucha. Seis. Dice... Usually, normalmente o usualmente... Yo lo traduzco como usualmente. Se me parece mejor. Pero bueno. Sweater, sweater. Sweater, perdón. Sweater. No te preocupes. Don't worry. Be happy. Ok. De hecho, por si no lo sabían. De ahí saco mi frase final de... Sean felices, ¿vale? Be happy. De esa canción precisamente. No de esa canción, pero sí en parte de... Ok. Más bien de la esencia de la canción. O lo que quiere transmitir la canción, ¿vale? En fin. Voy a dejarlo por aquí. Espero, espero realmente que les haya gustado. Y bueno, ya saben. Si les gustó. Si aprendieron algo. No me gustaría mucho que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Lo compartían. Y por supuesto, como no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración. Lo que deseen. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden. Sean felices. Bye, bye. Be happy. Sean felices. En fin. Bye, bye.